¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fudulam Fan. Bueno, no me digáis que Florentino Pérez no es un auténtico grande y es que el proyecto que tenía en mente para inaugurar, ni más ni menos que el nuevo Santiago Bernabéu, parece que, además de ser una vieja idea que ya insinuó en una vieja asamblea o en una antigua asamblea de compromisarios, dejó deslizar en aquel entonces la idea de que Rafa Nadal fuera el encargado de estrenar el nuevo Bernabéu y además, por todo lo alto, con un partidazo de tenis que batiría el récord Guinness de la historia o de los partidos de tenis con más aficionados sobre el campo y es que sería en el nuevo Bernabéu jugando Rafa Nadal seguramente con Roger Federer aunque esto está por confirmar. Bueno, pues parece que se retoma esa vieja idea y parece que, según comentan, efectivamente la posibilidad de que sea Rafa Nadal el que abra el nuevo o inaugure el nuevo Bernabéu en un partido de tenis top, sea con Federer o sea con Djokovic o sea con cualquier otro, parece que está cada vez más cerca y sería un partidazo de tenis que, como digo, con 80.000 aficionados en las gradas llenaría el nuevo Bernabéu y sería el partido de tenis más visto o con más asistencia de la historia. Entraría en el récord Guinness, así que bueno, yo creo que eso sería espectacular. La verdad es que estas ideas son las que al final le dan una repercusión internacional muy grande al Real Madrid, son las que hacen afición, son las que crean afición y son las que cuidan y miman de alguna manera al equipo y la imagen del equipo a nivel internacional. Daos cuenta de que además Rafa Nadal cuenta con un prestigio a nivel deportivo espectacular, es socio, me parece, quiero recordar que es socio desde hace mucho tiempo del Real Madrid, aficionado, abiertamente aficionado al Real Madrid a pesar de que su tío era Miguel Ángel Nadal, que era jugador del FC Barcelona. Y bueno, pues ojalá, ojalá que se produzca, ojalá que sea así y ojalá que podamos ver un partidazo de tenis en nuestro nuevo estadio, recién estrenado, que bueno, pues parece que según van las obras, parece que pudiera estar terminado para finales de 2022 o verano incluso de 2022, dependiendo un poco de cómo se dé la cosa, pero por ahí van a ir los tiros. Así que bueno, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscríbeos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.